Ya para terminar con la filogenia de atrópoda, el último grupo que está muy ligado a los remipedia y cefalocaria son los hexápoda, que es un subfilo según la taxonomía tradicional. Y acá vamos a ver que hay un cladograma del 2009 basado en la anatomía, donde nos pone las características básicas del grupo de los hexápodas. Donde tenemos la presencia de la pérdida de segundas antenas, solo vamos a tener un par de antenas. También las mandíbulas son un apéndice completo, tubos de malpigui presentes de los insectos, sistema tracheal típico de hexápoda, esto sería por la colonización a tierra, que fue independiente en este grupo respecto a la que hubo en quelicerados y en lo que serían miliápodos. Y después tenemos desarrollo directo, a partir del huevo salen organismos que no pasan por un estadio larval inicial, pero vamos a ver ya después otras variaciones que ocurren dentro del grupo. Y esos que nacen de ahí los huevos van a crecer por mudas. Y la otra característica que es lo que le da el nombre al grupo hexápoda es la presencia de seis patas, simplemente, seis patas que están en tres pares de patas. De acá vamos a tener que primero tenemos unos grupitos donde las piezas bucales son endognatas, piezas bucales internas, que en este claudograma se ubica como un grupo monofilético, pero que después con los análisis siguientes se ve que es un grupo parafilético. Y acá tenemos dos grupos protura y colémbola, y también se incluye por acá diplura. Estos grupos, junto con otro grupito que ya tiene las piezas bucales externas, ectognatas, que se llama tizanura, no poseen alas, son grupos sin alas. Y posteriormente ya surgen todos los grupos que presentan alas, donde tenemos inicialmente grupos semimetábolos que pasan por estadios ninfales hasta que en la última muda se producen las alas. En una muda anterior se producen estuches alares y en la última muda las alas. Y eso es a lo que se le llama el desarrollo emimetábolos, a ese surgimiento de las alas que presentan estos grupos. Y acá tenemos los grupos que las alas básicamente no están plegadas encima del cuerpo, que son los paliópteros. Y posteriormente tenemos grupos donde están las alas plegadas, que también son hemimetábolos, y ahí están todo lo que sea un octopteroideos, principalmente con piezas bucales para masticar. Y los hemipteroideos principalmente con piezas bucales adaptadas para picar, ya sea en animales o en plantas, piezas chupadoras, perforadoras. Y el último gran grupo sería cuando se da el desarrollo olometábolos, que es que del huevo va a salir una larva, que esa larva va a pasar por un estadio de pupa, donde se da una metamorfosis y finalmente se produce el adulto. Todos esos olometábolos contienen una gran variedad de órdenes y son los más derivados dentro de los hexápodos. En la filogenia que se presenta en Brusca, E.T.A.L. 2016, se mantienen más o menos esos grupos, pero acá es donde diplura queda parte de colémbola y protura. Y tizanura es separado en dos grupos, arqueognata y tizanura. Y después ya tenemos lo que serían los que eran paliópteros, enfermenopterodonata, lo que se conocía como los optopteroideos, aquí se les llama polineóptera, y los hemipteroideos, aquí se les llama acercaria. Y finalmente el grupo del oso olometábola. Todos estos que pueden plegar las alas se conocen como neópteros, todos los que tienen alas como terigota, y todos estos grupos que tienen las piezas bucales externas más tizanura estarían en dicondilia, que estos poseen las mandíbulas con una articulación doble, o sea, dos puntos de articulación que se llaman condilios, por eso dicondilia, quedando por fuera arqueognata, que tienen un punto de articulación, y estos serían los que forman los insectos. Si a este grupo de insectos le sumamos los dipluros, a este gran clado se le conoce como cercozoa, porque tienen unos apéndices articulados en la parte de la cola que se llaman cercos, que les sirven muchas veces para la reproducción, y que no están presentes en protura ni en colémbola. Y este trabajo del año 2014 es una filogenia que muestra más o menos los mismos grupos, pero acá se incorpora información del tiempo geológico para ver el surgimiento que tuvo cada orden en el tiempo. Entonces, en este artículo de la revista Science se puede leer cómo fue los procesos de aparición de los diferentes órdenes de insecta. De esta manera, empezamos con la clase de los endognata, que son los grupos que tienen las piezas bucales internas. Y el primer orden son los colémbolos, que se les llaman saltarines. Estos cuentan con una estructura que se llama la fúrcula, que es una estructura trasera, que pueden recoger debajo del abdomen y sostenerla con una pieza. Y la pueden soltar de repente. De esta manera, logran pegar brincos bastante amplios, por eso el nombre es saltarines. Y es una estrategia para escapar de algún peligro. Las antenas de estos grupos tienen cuatro artejos. Son muy pequeños, viven en hojarasca, pueden vivir también en los sedimentos marinos de las playas de arena. Algunos organismos van a tener ojos compuestos, otros no tienen ojos. Muchos tienen ocelos vestigiales. No hay tubos de malpigui, son bastante chicos. Se piensa que pudo haber sido un desarrollo por neotenia, que es que una juvenil adquiere características sexuales. Y de ahí explicar el tamaño pequeño con que cuestan estos grupos. Según los estudios genéticos, pareciera que su radiación es a partir del silúrico temprano, unos 441 millones de años atrás, pero evidencias del primer fósil las tenemos hasta el devónico. Los machos pueden competir por las hembras, ponen un espermatóforo en la vegetación, que las hembras después buscan y ingresan en su cavidad reproductiva. Y también vamos a tener que hay especies que solo tenemos hembras y son partenogénicas, no necesitan de un macho. Esas piezas bucales internas les ayudan a consumir plantas en descomposición, comer hongos, bacterias que se encuentran y también algas. Pero tenemos especies que pueden consumir nematodos microscópicos del suelo, otros colémbolos o pueden comerse huevos de otros colémbolos. El otro grupo pequeño que vive también en la hojarasca son los protura. Aquí tenemos unas 200 especies en el abdomen de 11 segmentos. No hay cercos, como mencionábamos, que en estos grupos, tanto colémbolos como protura, hay la carencia de apéndices en el abdomen. En la parte caudal, protura, carecen de ojos, aunque pueden tener ojos vestigiales. No tiene espiráculos abdominales, o sea que no hay aberturas que controlen la entrada de las tráqueas, aunque sí pueden tener tráqueas, o sea que siempre las tienen abiertas, por lo cual son muy sensibles a lo que sería la desecación. Los tubos de malpigui son pequeños, más bien son como papilas que tienen el abdomen en el tubo digestivo y las piezas bucales pues son más que todo para chupar y forman como un estilete que puede perforar el material vegetal del que se alimentan. Las antenas están reducidas totalmente y entonces para orientarse usan las patas delanteras que las dirigen hacia adelante a modo de antena. Van detectando lo que tienen al frente. Otra característica que podemos ver en nos protura es que va a tener tres pares de apéndices abdominales, aparte de las patas para caminar, las seis patas, tres apéndices abdominales que se llaman estilos y también tenemos que ellos pueden en el telzón, en la cola, soltar una sustancia pegajosa de defensa. Estos animales van mudando conforme salieron del huevo y pasan por lo que se llamarían estadios anamórficos donde no se produce una variación morfológica del cuerpo que sí ocurre en los otros insectos que poseen alas. Acá como no tenemos alas, la forma del cuerpo se mantiene a lo largo de todo su crecimiento, simplemente creciendo por mudas. Y igual que en colémbola, los machos dejan un espermatóforo en el sustrato. Ya lo que sería el grupo de los que poseen cercos y que en la taxonomía tradicional todavía se le llama endognata, esa es el orden diplura. Y los dipluros también viven en hojarasca, pueden estar bajo rocas, en vegetación, en descomposición. Básicamente son depredadores, omnívoros, pueden ser excavadores del sustrato y son hexapos blanquecinos con las antenas anilladas, dos cercos largos. En el abdomen contamos con espiráculos que regulan la entrada de las tráqueas. Tenemos una carencia de ojos y ocelos y los machos dejan el espermatóforo en el suelo y las hembras también dejan los huevos fecundados en el suelo. En el abdomen también tenemos estilos que son unos pequeños apéndices que se pueden ver ventralmente, unas pequeñas proyecciones que salen en los diferentes segmentos. Y básicamente eso es un resumen de su estilo de vida. Este grupo cuenta con la aparición del primer fósil tardío en el carbonífero y el carbonífero es un periodo donde ya teníamos bosques desarrollados. Sobre la tierra. Después estaríamos ya hablando de los insectos que incluye Arqueognata y el clado Dicondilia. Como mencionamos, el orden Arqueognata todavía solo tienen las mandíbulas con un punto de articulación. Es un grupo que vive en sustratos en el suelo, en la hojarasca y tiene unas 390 especies muy parecidos a los tizanuros que es el otro orden. Tienen dos cercos largos y un filamento caudal y estos los pueden usar para pegar brincos. Los tizanuros suelen tener unos ocelos grandes en la cabeza y el cuerpo está totalmente cubierto por escamas quitinosas. El abdomen también tiene los estilos que se pueden ver en la parte ventral del animal. No tenemos alas. Se hace un cortejo entre el macho y la hembra y después se hace un traspaso de un paquete de esperma. Ya dentro de los Dicondila estaría el orden Tizanuro. Aquí ya empieza a aparecer piezas bucales que tienen doble punto de articulación. Está además decir que ya aquí en Insecta estamos hablando de los grupos que tienen las piezas bucales externas, Ectognatos. En Tizanura, que les dicen pececillos de plata, también tenemos un cuerpo cubierto por escamas que se ven un poco plateadas, por eso el nombre. No hay alas. No tenemos ocelos en algunos, pero en otros sí están presentes. Siempre hay ojos compuestos. Y en este caso también los machos dejan un espermatóforo en el suelo. En lo que ya serían los insectos reales, las antenas ya no están tan articuladas como en los grupos previos. Esa articulación se ha reducido. Ha habido una fusión de los segmentos que articulaban las antenas. Y la articulación es basal. La parte de unión de la antena con la cabeza. El desarrollo de los estudios de McVigge está más establecido. Y lo que mencionaba de los puntos de articulación de las mandíbulas. Con los estudios genéticos se estima la aparición de arconata por ahí del silúrico temprano y de Tizanura posteriormente en el periodo del Triásico. Seguiría ya los terigotos, que son todos los que tienen alas. Y acá es donde se da una mayor fusión de los segmentos para formar lo que es la típica distribución de cabeza, tórax y abdomen. La cutícula es más fina. Vamos a tener los tubos de McVigge y después un sistema nervioso bastante desarrollado. Aquí estos organismos tienen comportamientos más complejos. El desarrollo de dos pares de alas. Y la cavidad corporal en estos grupos es un hemoceloma con una sangre que no tiene pigmentos de color. Por los sexos separados, macho y hembra, muchas veces los machos tienen un pene que les utilizan para hacer fecundación interna en la hembra. Y esas estructuras son importantes para la taxonomía. Son las que muchas veces permiten la identificación a nivel de especie. Todos producen huevos que están cargados con vitelo y de ahí van a salir los organismos en estadios que se les conoce como ninfales o larvales. Y los cercos en estos grupos tienen bastante importancia en la parte reproductiva porque les ayudan a los organismos a mantenerse juntos durante el proceso de la cópula. Está el desarrollo inicial que es semi-metábolo que es crecimiento por ninfas. Estos son un 22% de los insectos más o menos. Y conforme van creciendo, en alguna de las mudas ya se desarrollan los estuches salares y en la última muda se extienden las salas con las que ya pueden realizar el vuelo muchos de estos grupos. Al desarrollo mi-metábolo también se le conoce como desarrollo directo porque surge un organismo parecido al adulto o metamorfosis incompleta donde el proceso de cambio se va dando gradualmente en las diferentes mudas hasta producir el adulto al lado. Podemos pasar por varios estadios ninfales que son diferentes mudas y al final cuando el animal sale de esa capa suele tener un exoesqueleto suave y necesita que pase un periodo de tiempo para que se alcance una rigidez y las salas también tienen que ser bombeadas con sangre para que se extiendan. Acá vamos a tener los grupos de paleóptera que serían dos órdenes efemenóptera y odonata. No pueden plegar las salas encima del cuerpo pero sí pueden tenerlas a los lados como en las libélulas que son odonatos o cerradas pero orientadas hacia arriba en el cuerpo como serían los efemenópteros. Efemenópteros son grupos que tienen el periodo adulto muy corto y en todos los estadios ninfales son acuáticos. En el agua se suelen alimentar como raspadores de material vegetal, filtradores o recolectores de material que ya está particulado y las ninfas cuentan con branquias en el abdomen que después pierden cuando se convierten ya en la muda en el adulto. En el último estadio ninfal que tiene los estuches salares es cuando ya se orientan hacia la superficie del agua y en la muda que realizan después ya salen a salas y pueden realizar los vuelos para la reproducción. Por eso los adultos tienden a no alimentarse. En odonata vamos a tener también que las ninfas son acuáticas y esas ninfas tienen las piezas bucales modificadas para poder arrapar presas. Vamos a tener dos órdenes el que se conoce como anisóptera que son alivélulas que suelen tener las salas hacia los lados y los cigóptera que son los que les llaman muchas veces gallegos que tienen las alas plegadas hacia la parte de arriba no encima del cuerpo. Otra diferencia que tenemos entre efemenóptera y odonata es la forma en que se realiza la fecundación de los huevos y en efemenóptera en el vuelo la hembra va por encima del macho y el macho se coloca debajo sosteniendo a la hembra con los cercos y acercando entre ellos dos las cloacas para poder realizar la fecundación y después de eso la hembra ya pone los huevos en el agua en los odonatos el macho insemina a la hembra y después de eso toma a la hembra por la cabeza con los cercos y la lleva a un punto en la vegetación para que ésta ponga la puesta de huevos de esa forma el macho intenta asegurarse que la hembra ponga los huevos que él fecundó pero sin embargo la hembra cuenta con un receptáculo donde puede almacenar el esperma de varios machos y ésta puede seleccionar críticamente cuál esperma va a usar para fecundar los huevos los machos para intentar evitar un poco ese proceso tienen a realizar eyaculaciones de esperma bastante abundantes para intentar sacar de el órgano reproductivo de la hembra esperma que no pertenezca a ellos siguiendo con estos procesos evolutivos vamos a analizar lo que ya sería el clado de los polineóptera que eran conocidos como los optopteroideos que tienen principalmente piezas masticadoras y acá estaría lo que sería los grillos las cucarachas y otros grupos similares esas piezas podemos ver lo que sería el labio una hipofaringe las mandíbulas las maxilas todos estos con piezas articuladas en la boca y vamos a tener organismos herbívoros y depredadores las alas tienen menor venación que los palióptera y estas alas las pueden colocar encima del abdomen hacia los lados del cuerpo y acá tenemos también los cercos bastante desarrollados vamos a tener grupos como los son zoráptera que son bastante pequeños apenas con unas 40 especies descritas no tienen alas las perdieron secundariamente y suelen habitar en madera en degradación en forma colonial de forma agregada pero sin una división de castas como en otros grupos como termitas o en hormigas que si hay división por castas aquí simplemente estamos hablando de una agregación de individuos y en estos ambientes lo que hacen es alimentarse de ácaros y otros pequeños atropos que puedan encontrar después están los dermátera que se les conoce también como tijerillas o tijeretas son organismos que les gustan los ambientes oscuros tienen hábitos nocturnos son omnívoros las alas suelen estar reducidas en algunas especies o incluso estar totalmente ausentes y el primer par de alas se les llama tecmina y son alas duras que protegen a las secundarias los cercos están muy desarrollados y esos cercos pues aparte de la función reproductiva pueden servirles para defensa si algún animal los quiere depredar los pueden usar a modo de una pinza esos cercos están esclerotizados y son conocidos como forceps después tenemos los plecóptera que estos organismos tienen ninfas que viven en agua dulce esas ninfas tienen branquias en el tórax y no en el abdomen están branquias se ubican en la base de las patas y suelen ser indicadores de ríos limpios y una vez que crecen por mudas después desarrollan un par de alas y tienden a ser bastante visibles el primero y segundo segmento del tórax en este tipo de organismo los cercos en esas ninfas suelen ser articulados y los adultos no tienden alimentarse sino que básicamente son reproductivos y después de la cópula tienden a morir las ninfas se alimentan de material vegetal o de pequeños invertebrados que encuentran en los ríos después está el orden octóctera que son grillos saltamontes langostas de las que atacan los cultivos como en todos estos órdenes las peces bucales son bastante desarrolladas para morder entonces son fitófagos muy importantes en los ecosistemas y podemos dividir esto básicamente en dos órdenes unos que tienen las antenas largas que se llaman en cifera y otros que tienen las antenas cortas que se llaman caelifera y hay alrededor de unas 15.000 especies en todo el mundo un grupo bastante exitoso tienen las plantas traseras muy desarrolladas para poder realizar brincos y también suelen usarlas para hacer sonidos y en este grupo ya es de los insectos en donde hay una presencia de una estructura que se llama un tímpano que capta esos sonidos que producen ellos después hay una serie de órdenes pequeños en especies que tienen formas muy parecidas a grillos está el orden mantofas matodea el orden grillo latodea que tienen tamaño considerable en ambos órdenes la presencia de alas está reducida secundariamente y en mantofas matodea los machos y las hembras producen sonidos de su abdomen contra el sustrato para lograr localizar posibles parejas después está en bióptera que es un grupo donde las hembras no poseen alas y los machos sí aparte que pueden producir una tela de seda estas glándulas para la producción de la seda están en los tarsos de las patas y entonces con esto crean espacios junto con hojarasca y la seda donde pueden vivir de forma colonial y los machos pueden regular la rigidez de sus alas debido al bombeo de sangre a las mismas de esta manera las alas pueden ser más suaves cuando están dentro de las galerías y estar más rígidas al momento del vuelo básicamente se alimentan de material vegetal o líquenes que están en el sustrato y es un grupito muy pequeño que apenas cuenta con 400 especies después esta fazmida que es el grupo de organismos que asemejan ramas de plantas o pueden asemejar hojas o hojas secas y acá tienen hay veces nombres comunes en Costa Rica como Juan Palo y María Seca y después ese aspecto como madera que ellos tienen en algunos de los casos las alas también pueden estar reducidas a una estructura dorsal más dura que se le llama termina también como pasaba en dermáctera y debajo de esas terminas puede tener las alas como abanico o reducidas o ausentes muchos de estos lo que hacen es utilizar el mimetismo ya sea para principalmente para evitar depredadores hay algunas especies de estas que son partenogénicas pero no sé si hay reproducción por cópula y mantodéas son un grupo especializado en la depredación que tiene las primeras patas en forma de garras con prensiles con las que puede sostener sus organismos para comer y los logra destrozar con las mandíbulas que son bastante fuertes y las piezas bucales aparte de eso tiene los ojos bien desarrollados y suelen tener coloraciones con las cuales pueden camuflarse dentro de la vegetación quedándose quietas a la espera de una posible presa a la cual atacarían de forma boraz y acá las hembras ponen los huevos en una estructura que se llama boteca que contiene varios huevos al mismo tiempo y que los protege del medio externo dentro de este gran grupo también están los platodea que son las cucarachas y también acá están ahora las permitas estos grupos son omnívoros tienen piezas bucales para morder entonces muchos pueden alimentarse de desperdicios o incluso de madera y suelen tener simbiontes que les ayudan en la degradación de la celulosa muchos de estos son organismos de los parabasálidos en protozoa el problema es que en el caso de las cucarachas suelen ser vectores de muchos otros organismos como nematodos pentastómidos y acantucéfalos el orden platodea entonces ahora incluye el infraorden isóctera y aquí lo que tenemos son las termitas que son insectos eusociales que tenemos colonias en las cuales hay una reina y un rey que es un macho que producen descendientes con castas unos actúan como soldados que tienen la cabeza bastante desarrollada y otros como obreros en ambos casos estas castas pueden estar compuestas por machos o por hembras la hembra puede llegar a un tamaño bastante voluminoso y está totalmente dedicada a la producción de progenio seguimos con lo que sería el grupo acercaria que incluye a los que se les conocía como hemicteroideos con piezas vocales para perforar y acá está lo que sería características como la ausencia de cercos reproductivos las alas tienen poca venación y hay unos estallos de pupa inactiva en ciertas especies que pueden entrar en latencia las antenas también suelen ser pequeñas y estas piezas vocales principalmente son chupadoras con un estilete que pueden recoger con un músculo para guardarlo pero puede perforar material vegetal o animales dependiendo el grupo un orden presente de organismos pequeños acá sería tizanoptera que se les conoce con el nombre común de trips y cuentan con alas con pelos pero en sus estallos ninfales pueden carecer de esas alas y se dedican principalmente a la obtención de fluidos de plantas después aquí también están los sucóptera que son los que se les conoce como viojos de los libros viven en madera comiéndose la corteza de los árboles pueden estar en nidos de aves consumiendo materiales vegetales con que el ave hizo el nido o en los libros en las casas y son los que van a hacer perforaciones en estos creando agujeritos se ha considerado siempre como un grupo intermedio entre los optopteroideos y los hemipteroideos y después acá también tenemos ya lo que serían los piojos y las ladillas que son los tiraptera y en este tipo de animal están adaptados para chupar fluidos de aves y mamíferos que son sus hospederos se cree que la aparición de estos fue hace unos 53 millones de años se especializaron en esto hasta que surgieron las aves y los mamíferos que son básicamente grupos de sangre caliente y acá está el orden grande de los hemiptera que incluye unos subgrupos con diferentes hábitos de vida entre estos están los estenorrincos que son parásitos de plantas chupan fluidos de las plantas y entre estos está lo que sería la mosca blanca que son pequeños hemípteros que chupan fluema de las plantas pero el problema es que muchos de estos pueden pasar virus a las plantas son vectores de virus después están los pulgones o áfidos que pueden chupar del fluema y algunos pueden tener asociaciones simbióticas con hormigas porque el pulgón chupa tanto del fluema de la planta que le sale por la parte posterior del digestivo y las hormigas agarran gotas que las utilizan como alimento a cambio de eso ellas protegen al pulgón para que pueda seguir alimentándose y después también tenemos otros organismos que se pegan a las plantas y chupan sus fluidos que se llaman cochinillas coral largas que son insectos bastante aplanados sin alas que pueden formar agregaciones después estarían los auquenorincos que son hemíctoros que son hemíctoros que las alas están plegadas en la parte dorsal en muchos de ellos formando una estructura similar como si uno viera el techo de una casa y acá tenemos diversidad de grupos que se alimentan del floema de las plantas como los que serían las chicharras y también estos insectos que hacen un imitismo con las espinas de las plantas para pasar desapercibidos de los posibles depredadores en este grupo podemos tener formas morfológicas bastante llamativas como lo que sería los fulgoride que esto incluye un grupo que se les llama las machacas que logran hacer una extensión del exoesqueleto sobre la cabeza que asemeja a una cabeza de un animal más grande según una hipótesis sería una estrategia para reducir el riesgo de depredación y también en las alas cuando las abren pueden tener unos patrones que asemejan ojos también de un animal más grande por otro lado hay otros fulgoridos que tienen coloraciones muy marcadas en sus alas con colores brillantes y se les conoce también como luciérnagas o linternas aunque ellas no producen una luz simplemente es que tienen pigmentación muy llamativa en sus alas y el otro grupo dentro de míptera sería lo que ya son los heterópteros que se les conoce como chinchas verdaderas muchas de éstas tienen un estilete que punza y pueden chupar fluidos tanto de plantas como de animales y muchos de estos son organismos que incluso pueden inyectar un veneno algunos son bastante peligrosos porque son vectores de enfermedades como lo sería el mal de chagas que se reconocen muchas de estas del género porque son negras con anaranjado o amarillo pero hay otras especies de esa familia que tienen una coloración oscura que también pueden ser vectores de este tipo de protozo el siguiente grupo que seguiría ya son los holometábolos que es el grupo más diverso y exitoso dentro de los hexápodos y acá en este clavo de los holometábolos vamos a tener la separación en diferentes grupos inicialmente el que aparece más basal y que diverge del resto de holometábolos siendo el grupo hermano de estos es el orden de los simenoptera y después tenemos otros grupos que incluye los coleópteros los lepidópteros las pulgas y los dípteros si vemos la aparición de los diferentes grupos que tenemos de estos insectos vamos vamos ver que más o menos en el periodo ordovísico está el origen de los ecosistemas terrestres y para lo que sería la época del silúrico hablamos de que se alcanzó o se inició la radiación de los entocnata colémbolos y los proturos y el inicio de los ectocnata con todos los insectos que tienen las piezas vocales externas inician en el silúrico para el periodo devónico que fueron más o menos unos 400 millones de años también coincide con el origen de los árboles en los sistemas terrestres antes de eso la vegetación que eran plantas pequeñas o algas o musgos y acá ya en el devónico está el surgimiento de estas estructuras más tridimensionales por así decirlo y que promueve el desarrollo de las alas se piensa que las alas se originan como unas extensiones del exoesqueleto en la zona del tórax que podrían haber servido como branquias en estadios acuáticos pero que después posteriormente estos funcionarían indirectamente para la planeación al subirse el organismo a estos troncos y querer movilizarse y finalmente con el paso de la selección natural siendo beneficiados las formas que tenían este tipo de comportamiento con esas estructuras hasta que se formaron lo que serían ya las alas con la aparición de las alas se logra una mayor dispersión y acceso a recursos por lo cual hay una divergencia de los grupos hemimetábolos durante el devónico y el misisipiense que también es el periodo de mayor desarrollo de los bosques llegando a la zona del carbonífero donde hubo grandes incendios alrededor de todo el mundo por la actividad volcánica y muchos de esos bosques se quemaron y había mucho oxígeno en la atmósfera entonces también acá este periodo previo y durante el carbonífero es donde surgen los insectos gigantes que muchos de ellos eran odonatos y ya tardío en el carbonífero surge lo que serían los grupos holometábolos que sobreviven a una extinción del pérmico pero muchos de los semimetábolos no lo logran si también se pierden varios grupos en diversidad de especies en holometábolos pero persisten y tenemos que se empiezan a diversificar más hasta la zona del jurásico cretácico que es justo también cuando se da la radiación de las plantas con flor y a partir de este punto holometábolos alcanza una mayor biodiversidad dentro del grupo de los hexápodos convirtiéndose en los principales dispersores y polinizadores de este tipo de sistema aquí podemos ver por ejemplo cómo se alcanza mayor biodiversidad en el grupo de los simenóptera una vez que surgen las plantas con flor y lo mismo ocurre con el grupo de los lepidóptera una vez que surgen las plantas con flor se dispara la biodiversidad dentro del orden también vamos a ver que ese proceso se repite en lo que sería diptera lo que ocurrió con la extinción del pérmico si fue que se estabilizó la cantidad de grupos grandes dentro de los holometábolos y los otros insectos estableciéndose los principales órdenes desde ese momento y ya lo que sería holometábolos en sí vamos a tener que el ciclo de vida es por el huevo el huevo sale de una larva esa larva puede tener diferentes mudas de la cutícula y hay un momento en que la larva produce un capullo que también es parte de su exoesqueleto y dentro de este capullo empieza a regularse de diferente manera la expresión de los genes lo cual conlleva unos cambios morfológicos bastante grandes y con el desarrollo de esa pupa que en algunos casos como en las mariposas pasa por diferentes estadios de desarrollo llamándose crisálida de esa crisálida o la pupa en otros órdenes va a salir un adulto con las alas suaves morfológicamente muy diferente a la larva y va a expandir esas alas por el bombeo de sangre y ya estaría listo para la reproducción al desarrollo de lo metábol también se le llama desarrollo indirecto porque tiene que pasar por ese estadio de pupa y metamorfosis completa porque el cambio es muy radical el cambio morfológico como mencioné inmenoptera seguiría el grupo más basal de olometábola y dentro de inmenoptera podemos ver que hay un gradiente de lo que serían las especies solitarias hacia las especies que forman colmenas y que tienen una división por castas el grupo inicial de olometábolos serían los que se les conoce como sinfita que son muchos avispones que no cuentan con una estructura como una cintura característica que tiene el resto de los inmenopteros y tienen un ovopositor largo con el cual pueden penetrar sobre madera para colocar los huevos de forma más protegida entonces ese ovopositor es acerrado también y después tenemos el clavo de los apocrita que son el resto de inmenoptera aquí ya está la presencia de esa cintura que es parte del abdomen y el tórax que se estrechan y el opositor se puede plegar o se ha convertido en un aguijón y acá tenemos lo que serían grupos ya de avispas avispas metálicas en algunas de estas avispas se utilizan hospederos donde van a colocar los huevos que las larvas van a consumir de forma en que los perón se mantiene vivo siendo parasitoides también vamos a tener avispas que van ganando en el grado de sociabilidad y finalmente tenemos los grupos que incluye las hormigas y las abejas donde ya la vida colonial está establecida y hay una instrucción por castas donde todas son hijas de una reina y todos los miembros de la colonia ya sea un hormiguero o un panal son hembras y cuando se producen machos estos son solamente para los momentos reproductivos que se ocupe que se haga un vuelo nuxial de una reina nueva y que vaya a formar un nuevo hormiguero o un nuevo panal en lo que serían ya las abejas y algunas de las avispas el ovopositor se convirtió en un aquijón que tiene veneno y su función principal es producir dolor a cualquier organismo que represente un posible daño para la colonia de himenopteros entonces en lo que serían esas estrategias de vida vamos a tener por lo general las avispas que utilizan algún animal como medio para criar sus huevos en los que serían parasitoides tienden a ser solitarias después hay otras que ya empiezan la construcción de panales pueden vivir de forma agregada pero sin divisiones de trabajo ni un apego muy fuerte por los individuos que viven juntos y en lo que serían ya hormigas y avispas hay una relación muy estrecha porque son descendientes de la reina también se alcanzan comportamientos bastante desarrollados como lo que sería la comunicación entre las abejas de un panal para indicar la ubicación y posición donde encontrar los recursos alimenticios después siguen unos órdenes más pequeños de animales que tienen las alas bastante desarrolladas que serían los rafidioptera los megaloptera y los neuroptera rafidioptera es un grupo que les llaman insectos escorpión o moscas escorpión tienen las alas bastante desarrolladas y con bastante venación y la cabeza tiene unas mandíbulas bastante desarrolladas pero este grupo no está presente en el neotrópico y después está megaloptera que como el nombre lo dice tiene unas alas sumamente extensas también tiene unas mandíbulas prominentes en la cabeza que son de un tamaño mucho mayor en los machos pero que no suelen usarlas para causar algún daño a humanos sino que son utilizadas muchas veces para su alimentación o para el cortejo de la hembra los megaloptera tienen sí una larva acuática que es muy voraz que se le conoce como larva tigre tiene un tamaño bastante grande y que consume otros invertebrados en los ríos y después están los neuróptera que tenemos organismos que se parecen mucho a las libélulas o que se pueden parecer a otros órdenes como los ricópteros o los socópteros que tienen las alas plegadas a los lados del cuerpo en algunos de estos por lo general los grupos más derivados las antenas terminan en una forma abultada como un bastoncillo por lo general la fibióptera tiene la cabeza y el prótor es bastante esclerotizado bastante fuerte y el abdomen de una cutícula delgada esta es la imagen de un megalóptero macho con las mandíbulas bastante amplias y de la larva tigre que es uno de los depredadores importantes en los sistemas de agua dulce y hay otros neurópteros que tienen más forma como un camarón mantis o una mantis religiosa con unas alas eso sí bastante desarrolladas y después están las larvas de varios megalópteros que viven enterradas en los sedimentos creando rampas para cualquier animal que pase por encima que tenga un tamaño pequeño y que ellas lo puedan capturar movilizando el sedimento para que se vaya el animal hacia el fondo del hoyo y ahí lo consumen con sus mandíbulas a esto se les llama hormigas león a este tipo de ninfa de neuróptera y después tenemos un clado que incluye coleóptera y un orden pequeño que se llama estresíptera y estos no comparten muchas características en común los estresípteras son un grupo extraño dentro de los insectos donde el macho tiene alas y puede volar para buscar hembras pero las hembras suelen ser endoparásitos de otros insectos viviendo toda su vida o casi toda su vida dentro del insecto y el macho tiene que fecundar a la hembra que está dentro del insecto que solo hay una pequeña parte visible y de esa hembra van a salir los juveniles que pueden volar o buscar un nuevo organismo donde parasitar las hembras tienen una forma más como gusano y viven metidas entre los segmentos abdominales del organismo que están parasitando en los machos el primer par de alas tiene forma como un bastón y el segundo es membranoso y puede ser que ese primer par como bastón le sirva para equilibrio como balancines el grupo de los coleópteros es bastante amplio es el grupo más exitoso de animales en cuanto a riqueza de especies componiendo el 35% de todos los animales vivos en el planeta y es porque la forma de los caparazones puede variar bastante en tamaño y forma permitiéndoles colonizar una gran cantidad de ambientes aquí vamos a tener que las primeras alas esclerotizadas que se les llama elitros les dan bastante protección a estos animales lo que les permite también llegar a tener suficiente tiempo para reproducirse esto va a incluir todos los organismos que la gente les llama escarabajos a las luciérnagas que producen luz por la enzima luciferina y a los gorocojos que producen daños en los cultivos de muchas personas también están los crisomelide que les dicen mariquitas y los coccinebios y después las larvas pueden ser acuáticas o terrestres y en las larvas acuáticas tenemos organismos similares al que se muestra aquí en la fotografía pero también podemos tener adultos que tienen una vida acuática y que lo que hacen es o respirar de la superficie por la parte caudal o producir una burbuja de aire que llevan con ellos como si fueran buzos después tenemos los grupos que tienen las alas escamosas como sería el tricóptera y el epidóptera el tricóptera las alas tienen vellosidades y vamos a tener diferentes grupos que van desde los que no producen casas hasta los que producen casitas con piedras o fragmentos de madera otros que son microscópicos y producen también sus casitas a escala más pequeña y finalmente están los grupos que producen estructuras con seda que funcionan como redes para rapar alimentos entonces tenemos todas esas apariciones en los ciclos de vida los tricópteros pueden hacer estas casitas o estos habitáculos de seda de varios siglos en los cuerpos de agua de los ríos y cuando adultos pues son voladores y pueden mostrar las diferentes escamas con que cuentan y en mariposas también tenemos una serie de escamas en las alas y por la alimentación que tenían cuando eran larvas muchos de este grupo pueden mostrar coloraciones acosemáticas y aquí en el epidoptera tenemos lo que sería el mimetismo muleriano y batesiano que hablamos también para otros grupos de animales y personas de coloración en las alas que nos representan que el organismo tiene un mal sabor en los estadios de larva vamos a contar con patas abdominales que no son articuladas que se llaman proventrículos y en los epidoptera vamos a tener mariposas diurnas y mariposas nocturnas por lo general las nocturnas se conocen como polillas tienen coloraciones más oscuras y las antenas son con extensiones sensoriales las mariposas pueden tener estas orugas que son terrestres pero hay algunas mariposas que pueden tener una larva acuática y estas larvas suelen producir unos habitáculos de seda sobre la roca de los ríos por lo que se pueden reconocer en el campo y el último grupo dentro de Olometaola sería el que incluye Sifonaptera Mecoptera en el caso de los Sifonapteras son Olometaolos que perdieron una sala secundariamente las larvas no tienen patas al inicio y crecen sobre hospederos estas larvas y cuando ya lo organizamos adulto pueden pegar brincos con las patas traseras que están bastante reforzadas y llegar a otros hospederos el exoesqueleto en algunas de esas tiene ganchos para mantenerse en el pelo de los animales aunque se frasquen los Mecopteros son un grupo de insectos de un tamaño considerable que tienen unas alas bastante grandes en algunos hay una cola que parece un aguijón y suelen tener una probosis delantera el último orden que vamos a hablar es diptera que están las moscas y los zancudos dentro de diptera el grupo de zancudos que son muchas veces vectores de enfermedades como la familia culícide que tiene los anófiles y aedes la larva de los mosquitos es acuática muchas veces pueden tolerar condiciones anóxicas que podrían darse en aguas como muy contaminadas de materia orgánica y esas aguas estancadas finalmente van a producir adultos de estos géneros de insectos o de mosquitos después ya tenemos grupos que van a variar en su biología pero hay otros tipos de mosquitos y diptera que se llaman los nematocera que dentro de esto podemos también incluir lo que serían los tipulios que suelen ser mosquitos con las patas muy largas y que las larvas suelen ser muy similares a gusanos de un tamaño considerable después están las que se les llama moscas de las agallas que también son nematocera y finalmente tenemos el gran clavo de los brachicera que incluye todo lo que serían en sí moscas y acá tenemos desde la mosca la fruta hasta moscas que son chupadoras de sangre o que consumen material animal en degradación como los sarcofágidos en diptera características generales es que en las alas el segundo par está reducido a unos bastoncillos que le sirven para el equilibrio a los que se le llama balancines o alterios en este grupo la metamorfosis es completa y vamos a tener que de los huevos salen larvas que son similares a gusanos estas larvas pueden ser ya habitantes de medios acuáticos o bien habitantes en medios terrestres y hay muchas que son parásitas de varios animales principalmente vertebrados terrestres con el crecimiento las larvas se convierten en pupas y esas pupas después de un cierto periodo eclosionan como adultos y ese sería el fin de forma muy resumida lo que serían los atropos y con eso los grupos del reino animal que se ven en este curso de invertebrados